¿Por qué es ese destello en el filo de tus ojos? ¿Estás llorando? Déjame que beba tus lágrimas, como alguna vez bebí tu risa, y tanto la bebí, que rebosado y feliz reía con ella, y me decían loco, pero reían conmigo. Déjame agotar una por una esas perlas tristes que brotan de tus ojos, aunque después, rebosado y triste, tenga que ir llorando con ellas por la calle, y aunque luego, al mirarme mis amigos, me llamen loco, y no sepan si llorar o reír conmigo, o saludarme o no, y me abandonen, y me dejen solo, llorando con tus lágrimas. Y al leer esto, tal vez tú también pienses que estoy loco, y seguro que lo estoy, pero no importa, si en la última línea de este texto, puedo yo, de tu rostro, describir nuevamente una sonrisa.